Creo que necesitas armas, más armas, eres un jugador muy malo Toma, toma, para ti, hombre, abro la puerta Toma, 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 necesitas armas, ¿no? Toma, eres un maldito, hermano Toma ¡Chicos! ¿A quién no le gusta abrir cajas? Ahora en RustyLoop puedes abrir tus cajas y conseguir las mejores skins del juego Y si te gusta la acción, puedes crear batallas personalizadas y formar equipo con tus amigos o luchar contra tus enemigos Sin duda, tienen el mejor upgrade donde puedes conseguir tus skins favoritas Y no te olvides de los épicos duelos que se forman en los coinflips donde puedes jugar contra el todopoderoso Bot Terry RustyLoop tiene un montón de recompensas nuevas y niveles donde puedes ir desbloqueando cajas gratis diarias y que van mejorando con cada rango Además, disfruta de un Rakeback instantáneo lo que garantiza que recibirás recompensas solo por jugar Tienen un bajonga semanal de 2000 pavos que recompensan a los jugadores más activos Y no te olvides de usar mi código Volcano y consigue 2 pavazos para abrir tus primeras cajas Muchas gracias a RustyLoop por esponsorizar este vídeo Vale, chavales ¡Vamos al lío! Ha subido en el pie ¡Postia, cae un mini aquí, chavales! ¡No! ¡Vamos al lío! ¡Ostras, que susto me ha dado el tal por la arriba! No ha muerto eso, ¿no? Lo siento, pero está en mi casa Aquí Volca juega en casa, hermano Oh, he got hit, yes Chicos, tenéis un mini, ¿vale? El que esté en el server y tenéis aquí un mini que yo no voy a venir a por él Muy buen counterbarco, la verdad es que sí, ¿eh? Se la hemos liado muy bien a los tres ¡Pero de mala! Rimo a cintura, rodilla, piso, va y pasa el limbo Ahí se ha quedado Seis horas creo que he dormido Porque entre que chapé stream y eran ya, o sea, siete o ocho de la mañana Y entre que me metí en la cama me quedé dormido Encima me quedé un rato jugando Porque había tiros por fuera Salió el heli Se lió un meollo ahí en el heli de locos Ahora os voy a enseñar lo que dio el heli Que si no me seguís en Twitter, pues no lo habéis visto Pero si me seguís os subí una captura Que sepáis, chavales, que tenemos la base full automatizada Escupa aquí lo que escupe Se va a ordenar y se va a ir a su fucking sitio, ¿vale? No me dejes mal, eso No me dejes mal, eh Mirad esto, chavales Vais a fucking flipar con el heli, eh Mirad lo que me dio Pero literal, me dio Todas las cajas Pepos y C4 Y la última, una M2 Con cincuenta balas Creo que venía así Limpia la caja Estas dos cosas Y luego Cada caja que abrí Era Tres Pepos, doce, cuatro Abro otra Tres Pepos, doce, cuatro Y yo en plan Abro otra Digo Tres Pepos, doce, cuatro Y yo ya pensaba en la última Y digo Pepo, Pepo, Pepo Y me da la M2 Y digo ¡Wow! ¿Sabes? ¡Wow! Me la p*** Hacé anoche Vamos a ir a por un mini Para hacernos petritos Y barquitos La tubería A la caja de afuera Hay que ponerla, ¿sí? Hay que ponerla Ahora se la pongo luego Para ordenar rápido Tía, no vean La que tienen aquí Formada, tío Ya están empezando A salir las petrís Algo Ha muertísimo ¡Gracias! 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 ¡Joder! Vale, bien, bien, bien Bien, dentro de lo malo No es malo, ¡qué locura! Está así el scrap ¡Corre, güey! Todo verde, pero el AK azul El AK siempre azul, bro El AK siempre azul No, ¿qué están haciendo allí? Esa base la vamos a raidear hoy Aquella Lleva tres días de wipe ¡Eh! Le hemos visto por un momento las cajas O bueno, dijimos esta, ¿no? Tienen un drone arriba en el techo Dijimos esta, ¿no? Que vamos a raidear esta La base Esto es una base guard Esto es que le voy a Le voy a entrar por la puerta Y ya estamos en el 3x3 Y estas bases son Si los pillas offline Es easy loot, tío Bueno, aquí está ¡Gracias! No, yo no suelo Hacerme la Petro en dos veces En dos veces Pierdes el control de la Petro Por eso nunca lo hago, ¿sabes? En plan, lo que me sale de la primera Es lo que me llevo Si te vas y vuelves, ya no sabes Quien te ha subido Es que pierdes toda Toda la ventaja, tío, de llegar el primero No, 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 no No, no no No, no no No, no 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En cuanto he visto que aquí arriba solo había un tío con semi Digo, este tío no me va a parar Este tío no puede pararme a mí Tengo otro por ahí escondido Pero de momento me voy a llevar Ya, tengo un poquito Pa' Dios, hermano Nada, que me quiere rematar a la faena El viaje que me ha pegado Mira dónde está el otro cuerpo, chavales Por detrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que juega con esto, amigos Y a veces con esto también ¿Ya ha salido el C4 en la caja o dónde? Ha looteado una entera O sea, el C4 es de la caja Chavales, me falta gente, tío Me faltan compos, ¿verdad? Vamos a mirar a la barca Y el cuerpo ese que está colgando También lo quiero ver, ¿eh? Creo que sí Que alguien se ha llevado O se ha tirado con los compos Vete tú a saber, ¿eh? Y hay otro ahí colgando Lo hemos visto Ya no está colgando, ¿eh? Se ha hecho mochila Era un traje de rat Era este cuerpo Parece que haya subido otro Y aquí están los puentes Muy buena, ¿eh? Habéis subido muy bien ¿Sabéis? Con esta subida que me has hecho Me vas a hacer vaquear, tío Y asegurar lo que llevo Pueden ser muchos más ¡Calla! ¡Uuuh! ¡Me abrocho el cinturón! ¡Que se me sale la chorra por ahí, joder! ¡Que se me sale la chorra! ¡Uuuh! Está a 65 el mini, chavales ¡What the fuck! Hemos matado uno aquí Otro ahí El de la barca 3 Por estadísticas Solo puede haber uno más Uno más Tengo poca gasolina Voy a hacer una pequeña Parada en bosses ¿Vale? Si no me nerfea el juego Lo siento, chavales Pero no me nerfea Ni Dios Vamos a comprar otro mini, chicos Oh, un cheto, tío El cheto ¡Yeah! ¿Qué se siente tan perdedor En la vida? Sí, soy Loki Soy Loki Ah, vale, vale ¿Está fuera el otro? No sé, tío Es que solo te pega a ti mochas Solo te pega a ti mochas Sí, sí Solo me quiere a mí ¿Sabes? Este se piensa que Porque me mate O me quito un helio O un fulo O lo que llevase Yo me voy a enfadar ¿Sabes? Me la pela Eh ¿Qué es esto? Hey, man Tú eres un perdedor, bro Eres un perdedor, tío Habla Ah, no problem Take the ¿Te necesitas más loot? Espera, espera Yo loco más loot Para ti Espera Creo que necesitas Más weapons Más weapons Tú eres un muy malo Plojero Toma, toma Para ti, hombre Yo abrí la puerta Toma, toma, toma Toma Necesitas weapons, ¿no? Toma Tú eres un perdedor, bro Take Cógela Si yo sé que te hacen falta Eres muy malo Yo me las gano, bro Yo me las gano, legit Te las doy todas Saques a rayar, ¿sabes? Dirá, hijo de Se la pela Me la pela, bro Es que me la pela Niveles extremos Ya está baneado Otro, tío Qué perdedor hay que ser, bro Es que hay que ser Demasiado perdedor En la vida, ¿sabes? Hay que ser Demasiado perdedor, chaval He tirado dos líneas De armas Como para que él sepa Que a mí Que él me mate Me la pela Me cojo otro equipo Y me voy por ahí Es que me está hablando El admin Para que lo vea Yo creo que al Cheto ese, chavales Le hemos dado Una buena lección Porque Me ha matado Se ha pensado Que me ha jodido Ha venido Me ha tirado un C4 Súper mala vibra Y yo he salido Y le he dicho ¿Quieres armas? ¿Quieres cosas? Toma ¿Sabes? Se ha tenido que sentir Tan miserable Y tan basura Ya veréis Como su conciencia Le hace que pensar Aquí solo Buena vibra Chicos Solo buena vibra No nos vamos a enfadar No merece la pena Nada Enfadarte Si te enfadas Ya están consiguiendo Lo que quieren ¿Sabes? No nos vamos a enfadar 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 No nos vamos a enfadar